La condición en que vimos al congresista Flores es deleznable, no solo por su condición humana, sino porque ese nivel de embriaguez y esos espectáculos no son dignos de un congresista de la República. Se nota que no respeta la dignidad que representa, ni valora cada uno de los votos que recibió para estar representando al pueblo colombiano desde el Congreso de la República. Pero a mí lo que más me preocupa es en realidad el irrespeto a la fuerza pública, el irrespeto a la policía, el irrespeto a las instituciones colombianas. ¿Qué vamos a hacer? ¿De verdad Colombia se merece este tipo de padres de la patria? Si recordamos y volvemos atrás un poco, tenemos que tener presente que el mismo modus operandi tuvo las FARC cuando se habló del tema de reclutamiento. Ellos también negaron sistemáticamente la comisión de este delito. En su momento dijeron que ellos prácticamente actuaban como guardería. Hoy el ELN está diciendo que ellos no reclutan, son tan cínicos que dicen que quienes reclutan es el Ejército Nacional y que ellos, los niños, se van de manera voluntaria para el ELN. Cuando hay evidencias clarísimas, innegables, de los delitos cometidos contra los niños. Aquí no podemos negar y tapar el sol con un dedo. El mayor reclutador de niños sigue siendo las FARC, pero luego está el ELN. Pienso que esto lo hacen precisamente para dilatar, que no tienen en cuenta que este es el único delito por el que definitivamente no puede haber impunidad, a pesar de todo lo que está haciendo el gobierno para ayudarles. Entonces, sí, esto es innegable. El ELN no puede negar los 4.894 secuestros que están documentados, los 930 niños, niñas y adolescentes que han sido reclutados, que están documentados, los 5.391 homicidios que han cometido, documentados, los 2.989 casos de desplazamiento que quiero recordar. El desplazamiento es uno de los delitos que va íntimamente ligado al reclutamiento, porque en muchos casos los padres se desplazan para tratar de salvar a los niños. O, doctor Fernando, tampoco pueden negar los 520 atentados, de ellos 221 con minas, o que son definitivamente los CIDAS más grandes que tiene el planeta hoy, con 2.018 atentados contra oleoductos. Quiero contarle, doctor Fernando, que además de las denuncias que he hecho contra el crimen de reclutamiento, contra el ELN y las FARC. Al ELN en particular lo denuncié por ecocidio. Solamente entre el 2000 y el 2018 se registraron 201 atentados contra infraestructuras petroleras. Entonces, la verdad es que no pueden negar los crimes cometidos porque están documentados, porque están en la Fiscalía ya ahí y no lo pueden negar. Hay evidencias y hay pruebas. Estas veces están actuando de la misma manera, pero nosotros tenemos ya una experiencia de cómo actuó las FARC y no podemos dejar que nos metan las manos a la boca. ¡Gracias!